Después de muchas dificultades y varios intentos de formar una escuela naval para la formación del personal que prestara sus servicios en la Armada y la Marina Mercante, el general José María de la Vega González propuso la creación de una escuela naval militar. Y en abril de 1897, por decreto del presidente de México, Porfirio Díaz, se decretó la escuela naval militar. La escuela quedó instalada en una casa compartida con los juzgados militares de la Comandancia Militar de Veracruz e inició actividades el 1 de julio de 1897. El primer director de la escuela fue el capitán de navío Manuel Eduardo Izaguirre y el objetivo inicial fue impartir instrucción científica, militar y asesoría a los jóvenes dedicados a las carreras de oficiales de guerra y maquinistas de la Armada. El 21 de abril de 1914, los cadetes de la escuela naval resistieron la invasión de las tropas norteamericanas, hasta que el intenso bombardeo de los barcos estadounidenses los obligó a abandonar el plantel y dispersarse. 35 años más tarde, el 20 de diciembre de 1949, la escuela naval militar recibiría el calificativo de heroica, en conmemoración de aquella defensa realizada por los jóvenes cadetes. La construcción del actual plantel comenzó el 24 de enero de 1948 y se concluyó el 11 de noviembre de 1952, cuando fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán Valdés. Actualmente la escuela cuenta con una matrícula integrada por hombres y mujeres del mar. Estas últimas comenzaron a ingresar a la escuela en el 2008 y ya cuenta con varias generaciones de egresadas. La heroica Escuela Naval Militar forma oficiales navales, futuros comandantes de la Armada de México, inculcándoles los más elevados valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. El 8 de octubre de 1973, por decreto se inscribió con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión, el nombre de la heroica Escuela Naval Militar.